El Corrido La captura fue en Florida Diciembre de 99 Le cayeron en su casa No hubo chance de correrle Por un rata su sentencia Fue 40 años federales Pronto se abrirán las rejas Y ahora no habrá quien lo pare Recuerda que allá en la libre Siempre anduvo de gallero Los dados del 7 al 11 Y en baraja pocarero Del vicio son las mujeres Y una super siempre al cuerpo Troca siempre las mejores Nunca presumido, sencillo es el hombre Agradece a sus hermanos Y también a sus compadres Y ahora de grande sus hijos No han dejado de apoyarle Su madrecita querida Cuídela a Dios por donde ande Siempre han estado al pendiente De que al viejo nada le parte En prisiones federales Máximas seguridades Máximas seguridades Máximas seguridades Les metes cal y hasta adentro Ya no haya como burlarse En prisión Tiki en Chicago Quisieron montarle un caso Pero el señor salió intacto No le hallaron lo culpable No hay fecha No hay fecha que no se llegue Copacabana y tenampa Y también el chaparral Muy seguido lo cerraban Pa' jugar dados de bocar Ahí les daba la mañana Saludos tierra caliente Se los manda la bucana Máximas seguridades Gracias por ver el video